¡No, primero no! Y por eso con Silvana le metemos azúcar y cositas ricas, ¿cierto Silvana? Silvana cocina. Súper, súper, feliz, feliz cumpleaños que están, cito, que sean 800 mil millones más. Feliz cumpleaños, muchas gracias. ¿Qué nos trajiste? ¡Qué rico! Te traje un festival, otra vez, pero de panqueques dulces y salados. Mira qué rico. ¿Qué es eso? Esos son panqueques rellenos con pollito, acerga, cebolla, salsa de chamele, queso. Este, ese, ese es espinaca albahaca, saludable, sanito, rico, te alimenta. Para la guagua, chiqui, para la guagua. Ahí tienen dulces también, rellenos de crema de avillana, frutilla, tienen de todo. Muy bien, chiquiños. ¿Y este que está acá? ¿Qué es lo que hay relleno con chiquiños? Esos son rellenos de, sí, al revés, plátano caramelizado con salsa de manjar, exquisito. Bueno, todas las recetas en mi canal de YouTube, Silvana Cocina, si quieres. Silvana Cocina. La torta que está ahí, se ve, tiene una pinta buena. Es una torta de panqueques de café y amaretto con crema tiramisu. Un festival de panqueques. ¿Cómo la podemos comer? ¿Y cómo se corta? Ah, pues con un cuchillito. Corta, ¿qué está ahí? Miren, este es el matinal de la casa, del hogar, de que llega a todas las casas, así que ustedes sean ahí, coman, prueben, disfruten. Oye, a mí también, que luego se ve eso. A ver, Hugo, no tengo cubierto. Denle al cumpleañero. El cumpleañero está comiendo panqueques. Por favor, eso. Sí, ahora le puede pasar el dato a la gente cómo hacer el panqueque de color verde. Sí, el panqueque de color verde lleva albahaca y espinaca, lleva huevo, lleva un toque de harina, sal, pimienta y agua, no lleva leche. Silvana, yo. Es súper saludable, súper sanito. Silvana, y en la mezcla uno le echa la albahaca y la espinaca. En la mezcla, usted pone en la juguera dos huevitos, pone un manojo de espinacas, de albahaca, sal, pimienta, un toque de harina, unas tres, cuatro cucharadas y agua. Así nomás, Silvana. Usted va viendo la textura ahí de su mezcla en la casa y después la va probando en la casa. Siempre he querido hacer esto. Y en la torta la están comiendo así, directo. Sí, claro. Estamos confiados. Estamos confiados. ¿Dónde quedó el abolengo? Eso no existe. Oye, Silvana, Silvana, pero ¿cómo no lo hace para que esto de aquí quede tan crujiente? Porque a veces uno le echa queso y no queda crujiente. Hay que gratinar nomás, hay tiempo suficiente. Estar pendiente para no pasarse. Con un soplete. Ni que quede tan así, agua exenta. Así que está, eso es rico, te alimenta tu agüita, chiquita, así que dale nomás. Está bien alimentada. Está súper bien alimentada. ¿Cómo está, Nachito? ¿Está rica? La torta es muy re buena. Está buena, está perfecta. La torta es marrón. La torta es marrón y parece que tiene hambre, ¿eh? La torta es marrón, así que dale nomás. Está buenísimo. Está buenísimo. Que no tengo que tener cuidado, amiga. Estoy comiendo este, ¿no? No, es que igual se comen así con la manita. Oye, al cumpleañero, lo que está comiendo el cumpleañero ahora. ¿Cuánto rato después lo dejamos en el horno? Cuéntanos. Eso simplemente usted prepara lo que es el sofrito de la pechuguita con la cebolla, ajo, ya. Y eso lo fríe bien ahí y después rellena los panqueques, su salsa bechamel, el quesito y unos minutitos nomás a gratinar lo justo y lo necesario y listo, ya. A servir, a comer, a disfrutar. ¿Por qué? ¿Qué es el estilo? ¿Ahí no va, Néstor? ¿Ahí no va? Yo nunca... Súper rico. Oye, esto está muy rico, Silvana. Encontramos todas tus recetas en el canal de YouTube, pero... Exacto. Yo siempre he querido probar la torta como directamente, nunca lo estoy cumpliendo solo. Esto es lo rico, ¿no? Esto es lo rico. Mira qué rico. Silvana, lo que pasa es que Nacho está con la lombriz solitaria hoy día, ¿ah? Sí, siempre. Me empezó en la mañana con la sopaistilla. Déjame decirte que esa torta que preparaste, repite por favor los ingredientes porque es increíble. Ah, maravillosa. Bueno, esta torta, el paso a paso lo ve en mi canal de YouTube, Silvana Cocina, pero estos son panqueques de café con un toque de amaretto para el cumpleañero, por supuesto. Amaretto, un toque de licor, por supuesto. Silvana, ¿y cuánto uno se demora más o menos en hacer esta torta? La tenés que hacer la noche antes. La noche antes. Porque necesita tener refrigeración. Aquí está un poquito ya suelta por el foco, ¿no? El calor, pero hay que meterla en el refrigerador. No importa, aquí estamos todos medio sueltos. Sí, estamos todos sueltos. La torta, la torta siempre quiere remojar en un poco de licor, que es buena. ¡Ay, qué buena! Mi mamá, mi mamá le echaba así aguardiente, pisco, unos terminados. Sí, sí, sí. La vuelta de mi mamá, por favor. La típica torta del sur. Las tortas mojaditas son las mejores. La única técnica es que repose un poquito. Igual que tú y yo. Sí, toda la noche tiene que estar y es bueno. El tío estuvo reposando el viernes completo. Aquí somos todos para remojar la torta, pero oiga, la madre que se hace en algún lugar.